Es la mujer de mi tierra Con que pasión te lo diera Estoy tan enamorado Mi linda reina azuliana Que importa morir mañana Si ya tu boca he besado Eres lo más lindo que he conocido Mujer querida Que a mi Venezuela con tus encantos Le pones vida Por eso te canto Divino tesoro Si supieras cuando En la noche imploro Que mi tierno sueño Se haga realidad Para ser tu dueño Que felicidad Es la mujer de mi tierra Una rosa que al pasar Despide su caminar Aromas de primavera Sutil Luz y placentera Ella es toda sensación Tierna como la canción Que a tus encantos hiciera Te regalo este merengue Como prueba de mi amor Y un beso de mi amor Y un beso cautivador Con que pasión te lo diera Estoy tan enamorado Mi linda reina azuliana Que importa morir mañana Si ya tu boca he besado Eres lo más lindo que he conocido Mujer querida Que a mi Venezuela con tus encantos Le pones vida Por eso te canto Divino tesoro Si supieras cuanto En la noche imploro Que mi tierno sueño Se haga realidad Para ser tu dueño Que felicidad Para ser tu dueño Que felicidad 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 Que felicidad